Venimos a conversar con el Fiscal General de la Nación de Brasil para efectos de hacer una colaboración entre el país y Colombia y relacionada con la necesidad de facilitarnos las herramientas que están utilizando tecnológicas para verificar la manera como se deben reparar los daños medioambientales en la Amazonía, tanto de Brasil como de Colombia. La Fiscalía Federal de Brasil tiene una herramienta de medición de los impactos de la minería ilegal, pero también una herramienta de monitoreo de la deforestación. Vamos a hacer unas mesas técnicas de trabajo entre ellos y nosotros y creo que va a ser muy importante porque el daño ambiental que se realiza en Colombia no solo debe ser sancionado, sino que quienes lo causan deben repararlo, debe ser reparado. Es fundamental para nuestros procuradores que intervienen en procesos sancionatorios ambientales y para quienes intervienen en los procesos penales y en las acciones que buscan la reparación de los daños por los perjuicios derivados de la deforestación y la minería ilegal en Colombia.